Pero además, según Augusto, se le preguntaba a la corte, porque dentro de esta situación, al final le preguntan a la corte si ellos, que les diga la corte, o sea, que como que dirima la corte, le dice, ustedes díganme, díganos qué hacer, y también que le digan qué hacer si respetan o no la decisión del juez. ¿Y qué tan valedero es eso? Bueno, ahora que la corte está en la fase de seguimiento, porque también le pidió información a este juez constitucional, al que concedió la acción de protección, la corte ha solicitado información a los actores involucrados, ¿para qué? Para escucharles también en una audiencia pública, que se va a desarrollar la próxima semana, previo a eso, el presidente Allen Berbera tiene que enviar información al respecto, descargarse, podría decir, lo que los otros consejeros han argumentado, los de minoría, de la corte, ¿sí? Y luego de la audiencia pública, la corte seguramente tomará una decisión, ¿sí? Tomará una resolución. Yo creo que les llamará la atención, un llamado de atención, puede ser bastante fuerte, pero no creo que llegue a la destitución, que me parecería excesivo también, ¿por qué? Porque, como te dije, no llegó a consumarse ni la peduría, ni tampoco existe un informe, ni tampoco se ha entrado a revisar las actividades. No hay nada, básicamente. Exactamente, se quedaron cortos, se quedaron stand-by, ¿sí? Y yo me alegro, te soy sincero, que se hayan quedado en stand-by, porque de gana era meterse en un problema como el que ya estamos viendo, ¿sí? Que ya estamos observando. Con tan poco tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que, y ya esto que te voy a decir es más desde el punto de vista político, ya no jurídico, porque además desde el punto de vista jurídico, mira, una veeduría tiene otro tipo de objetivos. Una veeduría busca precautelar el interés público, el interés general, garantizar los derechos constitucionales de la colectividad, y si es que tú vas a revisar el por qué destituyeron a jueces, estás revisando cuestiones particulares, de actores particulares. Entonces, es bastante discutible, la verdad, yo creo que ahí sí se desnaturaliza el objetivo de una veeduría. Pero yo te decía, también desde el punto de vista político, yo creo que era entrar en un juego y en una disputa innecesaria. Porque si tú sabes que ya tienes todos los reflectores encima tuyo, como consejo de participación ciudadana, que a la más mínima cuestión, tengas o no la razón, te van a caer encima, hablando en términos morochos, es preferible no dar papaya. No les des de comer a los adversarios, a los opositores, para que te caigan encima. No les des pie para que otra vez alimenten esa narrativa de que ahí está, en el consejo quieren hacer esto, quieren hacerlo de acá. Se quieren tomar la contraloría, dijo uno ya. Exactamente, ya no quería ser tan explícito, ya. Pero ¿cuál es la narrativa de quienes cuestionan al consejo? Que la mayoría de consejeros quieren tomarse las autoridades. Entonces, con este hecho, que lamentablemente lo propicia un juez y otorga esa acción de protección, lo que se genera, lo que se genera, es que se alimenta esa narrativa de los opositores para que digan, ahí está, ya se quieren, ya se han de querer bajar a la corte constitucional. Que ese no era el objetivo, tampoco de sabiduría, era revisar por qué les destituyeron a los ex juez. Claro. Sí, no revisar por qué les posesionaron o les eligieron a los actuales, que es distinto. Pero eso no disgregan los opositores. Los opositores hacen toda una masa. Y dicen, ya se quieren bajar a toda la corte. Normal, ya se quieren coger la contraloría. Te explico, entonces es dar papaya de gana. Entonces, esa reflexión, incluso desde lo político, que yo creo que hay que ser más prudentes, más inteligentes, más estratégicos en determinadas cuestiones que se ejecuten. Bueno, así mismo es. Mauro, qué gusto siempre poder contar contigo para que nos des luces de estas situaciones complejas y extrañas y raras y técnicas en el país. Pero hay que seguir con esto. Por acá un saludito, Manuel Aguilar. Saludos desde Nueva York, aprendiendo un poco de las enseñanzas de Mauro. Bendiciones a todos y para César Moreira también un saludito. Mauro, tus palabras para despedirnos. Déjeme mandar los saludos a la gente que todas las semanas nos mira a través de tu canal de YouTube, Hablando Claro con Nelson Salazar. Envío saludos a Jaime y Margarita Vaca Rosados en Estados Unidos. Jaime y Margarita Vaca Rosados están en Estados Unidos. Nos miran todos los jueves, un abrazo enorme para ellos. Se les aprecia un montón. También a Don Luis, un ciudadano que nos envió saludos. Qué bonito, qué chévere. Dijo que había trabajado en el grupo Novoa durante 25 años. Que al final no le cancelaron todo lo que la ley y el Código del Trabajo le otorgaba. Así que para Don Luis, un abrazo enorme. Para Luis Fernando Cueva, en la ciudad de Loja, un abrazo enorme. También nuestro fiel seguidor que siempre nos escucha, siempre nos mira. Y por supuesto, toda la gente que nos está mirando este rato en TikTok Live, que nos está escuchando. Igual un abrazo enorme para todos. Y no se olviden de seguirme a través de mis redes sociales en mi cuenta de Twitter, arroba Mauro Andino E. Ya lo voy a poner. En mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Y por supuesto, si ustedes tienen algún trámite legal, algún problema jurídico, si ustedes buscan asesoría, ahí les espera mi padre, el Mauro Viejo, como yo le digo cariñosamente, Mauro Andino Reynoso, con nuestros socios, con Alejandro Salguero. Por ejemplo, en la Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, séptimo piso, oficina 704, bloque B. Ahí les esperamos. Y el teléfono celular, 98405-9814. Ahí estaba la publicidad. Gracias, amigo Nelson. Abrazo enorme. Saludos para todos. Se les quiere mucho, gente. Hasta el próximo jueves. Chao, chao, Mauro. Nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Mauro Andino en esta conversación de todos los jueves, mis queridos amigos. Siempre bonito e interesante tener los criterios para seguir adelante. Es lo más chévere que podamos tener.